está sonando la alarma santo jesús poder en dios aleluya estamos viendo ya está moviendo está temblando no hay poderes jesús hay poder en jesús hay poder en el nombre de jesús hay poder en el nombre de jesús los relámpagos los relámpagos hay poderes jesús está temblando en méxico hay poder en la sangre del cordero esto es lo que dios ha estado hablando esto es lo que el padre ha estado hablando el señor tenga misericordia de nuestra nación tenga misericordia de méxico en el nombre de jesús de nazaret mira mira cómo se está moviendo ya cómo se está moviendo hay poderes jesús hay poderes jesús esto es lo que dios ha estado hablando aleluya dios está hablando que la tierra va a temblar y se ha cumplido lo que el señor ha dicho santo es jehová santo es el poder de cristo todavía se sigue moviendo como pueden ver si se sigue moviendo mira si se está moviendo todavía mira mira allá cómo se mueve el letrerote mira el letrero venga 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 a ver el día van a creer cuando sea demasiado tarde ahorita están a tiempo de arrepentirse bendito dios que relámpago el malal temblará como lo prometió la hermana se ve allá se herde se ve allá miren cómo los relámpagos en el cielo esto es el comienzo porque el terremoto más grande es el que viene aún todavía y no cree la gente no cree papá dios está hablando se están virtiendo de lo que viene ya ya